Frenadeso Noticias Bajo las banderas liberales esta batalla Sino que además reivindica las condiciones materiales de vida de la cholada Y esas reivindicaciones las paga con el alto precio de la vida Una vez firman los liberales y conservadores la paz Arriba de un buque de guerra norteamericano De nombre Wisconsin Liberales y conservadores Acuerdan allí también el fusilamiento de Victoriano Lorenzo Un general No de esos que se ponen estrellas y laureles de pupitre Sino ganado esos laureles en el campo de batalla Como dirigente guerrillero Pero no era controlado por los poderes económicos liberales y conservadores Y no por gusto se pactó la paz en Panamá de liberales y conservadores el 15 de mayo Meses después La presencia militar norteamericana de por vida Ese fue el trance con la oligarquía nacional Vendepatria Y Victoriano fue juzgado Como roba gallina Y violador de mujeres Y la historia de este mártir de la lucha patriótica nacional Y de la lucha popular Fue escondido por muchos años Por muchos años Nadie conocía de Victoriano Lorenzo Generaciones De hombres y mujeres en este país Repetían Que era un violador Un roba gallina Cualquier cosa Con la cual la traición Burguesa Lo llevó Al paredón Y el movimiento popular Y el movimiento social en Panamá Y el desarrollo de la historia Ha logrado recuperar esta figura ejemplar De un hombre humilde Surgido en las montañas Que se convierte en general En esa guerra a los mil días Que dirige a su pueblo Que se niega a rendir las armas Cuando los jefes liberales habían pactado Ahora está recuperado en el consciente nacional Por lo menos En las organizaciones sociales Que nosotros representamos y dirigimos Venía entrando al cementerio Un señor ya bastante mayor Jubilado me dijo que es Quien se murió Le digo no Hoy se cumplen 116 años Ah del fusilamiento del Cholo Así están educadas nuestras generaciones Sin reconocer nuestro norte real Ni a nuestros héroes nacionales Y esa es la lucha que nosotros libramos Por eso que cuando decimos Que nosotros nos sentimos herederos De la lucha de Huracá De Quibián De los negros y marrones De Victoriano Lorenzo De la huelga obrera De la lucha inquilinaria Del 9 de enero Nos sentimos herederos De esos luchadores sociales Porque rescatamos Lo que ellos representan No como individuos Sino como proyecto social El individuo aportándole al proyecto social Y por eso Por eso nos odia Por eso la campaña de odio Contra nosotros Y de ataque permanente El día de las elecciones Dos grandes televisoras Tenían ahí de canalistas Llamando votos Para los candidatos De la oligarquía Y atacándonos a nosotros Y cuando Los mal contados votos Dicen que nosotros no existimos Los medios han festinado eso Y la verdad real Es que el FAN No ha desaparecido hasta hoy Primero por todas las irregularidades Que hay Y segundo Porque sacó los votos Para subsistir Que nos quieren robar El problema es que Nos quieren robar el 2% Porque ellos saben Que con esa andanada ideológica En la mente De la cabeza De nuestro pueblo Los llevan a la derrota A no resistir Como resistió Victoriano A no luchar Como lucha Victoriano A desmoralizar La poca fuerza De nuestras organizaciones Y por eso La firmeza Desde el primer día La firmeza Y la ratificación De los principios De la moral De la ética Nosotros hemos cumplido Una etapa En esta larga guerra Victoriano luchó En una guerra Y ganó mil batallas Y al final Los fusilaron Los que los traicionaron Nosotros estamos librando Una larga guerra De nuestro pueblo Por su liberación real Y acabamos de pasar Una batalla electoral Con un partido Que está creado Desde el fondo Del cimiento del pueblo De obreros Campesinos De indígenas Profesionales No un partido de ricos Sino un partido Del arrabal De ese mismo arrabal Que representaba Victoriano Lorenzo Y estamos escribiendo La historia Ya que está proclamado Presidente de la república Ya presentó Sus cuentas Más de 14 millones ¿Cómo se gastan 14 millones En dos meses? Pero si comparamos 14 millones Contra 1.5 millón Que le dio El tribunal electoral Alfa Para financiar Y ayudar A financiar 300 candidaturas Eso no es nada No alcanza Pero estamos desafiando Ese poder Ese poder real Lo estamos desafiando Nosotros Por eso es que no podemos Ni dejarnos confundir Ni dejarnos engañar Están tratando De frustrar La esperanza del pueblo Ya hemos analizado Actas Claramente robadas Los números Robados los votos Alfa Y están escritos Pero en mesa Donde votaban 500 personas Aparece un candidato Con 997 votos Y nada más Votaron 500 personas Hay actas Que dicen Que el voto De FAS Se elimina Para cuadrar Las actas Es decir Aquí hubo un fraude Esa es la realidad Y por eso estamos Exiguiendo Nuestro 2% Que no tenemos Dudas Sacamos En varias franjas De la elección En varias franjas Vengo de un canal De televisión Que me llamó Hoy para hablar De este tema ¿Sí? Y solo en Cocle El Terreporta 800 900 y pico De votos Y cuando sumamos Todos los votos De Cocle Resulta ser Que hay 1800 votos Del candidato A presidente Se robaron La mitad De los votos Y los medios Festinan En todos los programas De opinión Que el FAS Está muerto Hay que auditar Las actas Porque ahí están Los votos Del FAS En la franja De alcaldes En la franja De diputados En la franja De representantes Hasta hoy El Terre llamado Que era Donde estaban Capturando la información Primero Mal Y segundo Lo tumbaron Y hasta hoy Nadie sabe Que pasó Pero esto Esto está dirigido Para tratar De ahogar La esperanza Del pueblo Pero no solo Eso ocurrió Ocurrió que Las elecciones Deben ser Un nuevo aire Para el país En la lógica Burguesa electoral Debe ser Un nuevo aire Y llega una nueva gente Va a gobernar Nueva gente Pero que ha quedado Demostrado En este periodo electoral Que ha quedado Demostrado Que la institucionalidad Del país Está Podrida Que el tribunal Electoral Ha dirigido Un proceso Fraudulento Fraudulento Que los votos No están contados Como deben ser contados Fuera de la compra De votos Que ya aquí En los balances Sale En plata En efectivo Pero fuera de eso Las actas Las mismas actas Que están acreditadas Ellas mismas Están dando Pruebas Feacientes De lo que ha ocurrido Aquí Hay hasta Proclamación Que no aparece Ni uno solo Los candidatos A diputados Con los votos Que deberían estar ahí Cada uno Entonces en realidad Esta es una situación Que nosotros Simplemente No vamos a aceptar Que nos roben Nuestro 2% Porque lo sacamos En la urna Eso es importante En este periodo De esta lucha Estamos pidiendo cita Con el magistrado Presidente Del tribunal electoral Tenemos equipo De gente Analizando actas En estos momentos Ya tenemos Muestreo De sustentar Lo que estamos diciendo Entonces Esta traición Esta compra Esta venta Del país Tiene su génesis Aquí En el fusilamiento De Victoria Desde ese momento Los mercaderes Se tomaron el país Y lo han puesto En función De sus intereses De los que hoy Llamamos Los 115 Ultramillonarios Y se han tomado La institucionalidad Del país Para toda esta clase De maleantería Que es lo que está ocurriendo Por eso Compañeros y compañeras Cuando conmemoramos Un aniversario más De esta gloriosa Figura nacional Y rendimos honores Estamos rescatando Estamos rescatando Nuestra identidad Estamos rescatando Nuestra lucha Nuestro nivel De conciencia En los pueblos Del mundo Y en el nuestro Siempre hay un grupo De resistencia En el momento Actual contemporáneo En ese grupo De resistencia Lo representamos Nosotros Y antes de nosotros Lo representaron Otros panameños Y panameños Floyd Britton Federico Britton Los hermanos González Santizo La lucha De los estudiantes La lucha Obrera El año pasado Estábamos en medio De una huelga Los trabajadores De la construcción Peleando salario Hace un año Conmemoramos En medio Del fusilamiento Estábamos los obreros En huelga Siempre representamos La resistencia Y nosotros Tenemos que estar Orgullosos de eso Tenemos que saber Ser portaestandarte De la historia Y de la resistencia De nuestro pueblo Tener la capacidad Para seguir luchando Tener la capacidad Para evaluar el momento Reorganizarnos Y seguir en batalla Porque esta es una guerra Muy larga Y estamos librando batallas Cada una de ellas La vamos librando Y nosotros Tenemos la responsabilidad De seguirlo haciendo Por eso Nos reafirmamos En los principios Nos reafirmamos En la ética Nos reafirmamos En la moral popular Revolucionaria Nos reafirmamos En la lucha En nuestro pueblo Nos reafirmamos En Victoriano Lorenzo Y en los mártires Y en los mártires Y en los héroes Y en los héroes De la patria Nos reafirmamos En la identidad En nuestro pueblo En nuestra cultura De nuestro estado De nuestro estado De nuestra autodeterminación De nuestra soberanía Nosotros somos eso Somos la pequeña luz O que siga alumbrando Nosotros somos tontos No tenemos mente Para pensar Capacidad para analizar Propuesta para presentar Y capacidad para luchar Eso está probado En este país Y lo vamos a seguir haciendo Con firmeza Con la idea Y con las convicciones Que nos llevan hasta aquí A seguir esta batalla Termino Compañeros y compañeras Llamando a la firma unidad Que corresponde Tenemos que transitar Por la pelea De este 2% Que nos quieren robar Eso es claro Como el agua En alcaldía Diputación Y representación Nosotros llegamos A más de ese 2% Y nos lo quieren robar Y nosotros no podemos Permitir que nos lo roben Tenemos que pelear Por ese 2% Eso es claro Y clave Pero además Tener claro Las batallas Que ya vienen Se va a empezar A discutir El problema Constitucional Para el actual Presidente que ganó Eso es un problema De dos asambleas Asambleas corruptas ¿Qué más va a ser? El pueblo no va a estar Vinculado a ahí Porque ellos quieren Recomponer Unas estructuras Podridas Viene el problema Concreto Del seguro social ¿Qué vamos a hacer? La gente pregunta Bueno y los votos De los obreros ¿Qué pasó? Los votos de los obreros Son como los votos Del resto de los panameños Pero ese mismo obrero Yo no tengo duda Va a estar en la calle Al momento que suenen Los tambores de guerra Producto del aumento De la edad de jubilación Y la cuota Entonces tenemos Que evolucionar Tenemos que seguir Llevando conciencia Al pueblo panameño Y a los obreros En términos generales En el país A los trabajadores A los profesionales A los indígenas A los campesinos A los estudiantes Ese es el deber nuestro Histórico Y vamos a cumplirlo Que nadie tenga duda Que vamos a cumplir eso Me siento orgulloso De lo que hemos hecho Hasta hoy Hemos librado En los últimos 30 años Toda clase de batalla Y seguimos firmes Y dignos Como corresponde Sin ceder medio milímetro Con las ideas claras Con los principios bien puestos Y con una moral alta Eso es lo que nos distingue De los demás Ellos podrán confundir Al resto Pero a nosotros A nosotros No nos vamos a poder confundir La única manera De acabar esta historia Es hacer lo que le hicieron A Victoria Y saldrán nuevos luchadores Luchadores sociales Que reivindicarán Esta lucha Así de sencillo Porque todos somos transitorios En la vida Nadie es permanente Todos transitamos Nuestro deber es preparar La presente y futura Generación de luchadores sociales Para seguir levantando Esta bandera Hasta alcanzar La victoria Definitiva De nuestro pueblo Sin lucha No hay victoria La pelea es Peleando Victoriano Lorenzo vive Vive la lucha Sigue, sigue Gracias compañeros y compañeras Frenadeso Noticias Górabales Música 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 Música